Si me vi, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Yo quiero esa vida, no sé qué hacer Sin él nunca puedo entender Hoy sé que lo amo, pero si no es No me voy a partir y hoy no sé vivir Sin él, quiero esa vida, no sé qué hacer Sin él nunca puedo entender Sé que lo amo, pero si no es No me voy a partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Quise apagar y que la tristeza se llama Quise apagar y que las espiricer Quise apagar y que la tristeza se dice Y de nuevo será tan mía, también es Entendé... Oh pero si no es lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él quiero que la vida no sé qué hacer sin él no la puedo entender hoy no sé que la amo